¡Ah! ¡Las ruedas y los motores son todos iguales! ¡¿Qué más da?! ¡Mirad a Ticef con su corazoncito rosa! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! Pues no, no lo estoy... Tranquilidad, el médico me ha dicho que si te pones siempre esos zapatos, tu columna vertebral se podría deformar. Es muy importante que los alternes con otro par. Son por los 102 años de tío Gladiolu. ¡Oh, qué va! Las he comprado para ti, mi titecito. ¡Soy...! ¡Ey! ¡Fuera de mi camino! ¡Rauda al supermercado, por favor! ¿Gena, verdad? Sí. Me he entrenado duramente para cuando llegara este día. Entonces, esa aura que desprendes... El aura de un luchador. Claro, yo no tengo ningún interés en invadir ni conquistar planetas. Pero, la que yo... ¡Cucucucucucu! Vaya, voy a llegar tarde a mi combate. ¡Muchas gracias por alojarme, chicos! No tenía que haberme entrometido Soy tan torpe No, Drusilla es ella Y mi narva Si querías que te ayudara a haberme lo dicho, mujer Espera, llamaré al héroe salvador ¡Qué estilo tan bonito! Gracias Me voy a comprar fresas para decorar la tarta Esperadme en casa, ¿vale? Hasta ahora Y yo muy caro que tu padre me regaló por nuestro aniversario Su valor en dinero es de unos 500.000 yen ¿Qué? Mon Qué contento estoy Puedo hablar y moverme Bien, bien, bien Espera Es muy arriesgado a entrar en la ciudad La ciudad está llena de criminales Será mejor que vaya Uki ¿Otra vez has venido a este lugar? ¿Estás preocupado por Novita? Vaya, vaya Así que sois amigos de Kuski Encantada de conoceros Supongo que os quedo ¡Gracias! ¡Gracias!